Seguimos en Desayunos Informales y es momento de hablar de fútbol. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Recibimos a Fe, Huizán, ¿cómo está Fe? Buen día, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás querido? Es de fútbol, ya está, no hay chance de tirar nada. No, podés, sí, podés. Yo prometí que tiramos los play-offs, por lo menos. Por lo menos los cruces, así. Antes decía Deportes. Dice Deportes la gráfica todavía, con una sugerente carreta ahí que habla de fútbol, nada más. O sea, debería decir fútbol y solo fútbol. Lo que sepas es que durante dos años, cada vez que yo decía Deportes, él aparecía acá y decía fútbol. Sin ti. Porque lo único que le interesa fabricar es el fútbol. A la gente. Él refleja a la gente. Bueno, arranquemos hablando de fútbol y de la China Cup, somos campeones. Sí, sí, Uruguay terminó ganando, ganó bien ayer al final 1 a 0. Fue un partido mucho más duro que el del otro día, más cerrado. Gales era un equipo más fuerte. Y a Uruguay le costó, incluso en el primer tiempo tuvo algunas situaciones de gol. Dos pelotas en los palos de Suárez. En el arranque del partido hay una jugada que es espectacular, que mereció ser el 1 a 0, que es un cambio de frente de Bentancur, una subida con Nantes. Es esta, mirá, esta jugada. El pase es impresionante, cómo controla y aparte cómo espera Suárez el pase atrás y la pelota que pega en el palo. Yo creo que el remate de Suárez es como mordido y no termina siendo bien dirigido, si no estaba el 1 a 0 ahí en el comienzo del partido. Fue un equipo uruguayo que fue protagonista otra vez. Esta es de vecino que pasa muy cerca, el Cebolla. El Cebolla Rodríguez jugó mejor el segundo tiempo que el primero. Pero Uruguay tiene varias opciones. Incluso van a ver ahora una jugada que también genera algo que Uruguay hace, que es salir a presionar arriba. Y van a ver cómo se da desde una presión alta el error de Gales saliendo desde el fondo. Un equipo que intenta salir y ahí va. Nantes a presionar, Cavani va a ayudar y el tocar atrás genera que Suárez lea la jugada, el hudo al arquero, termina pateando y pega en el palo. Pero es una jugada producto de una presión alta de los jugadores uruguayos para buscar el error cuando salís jugando por abajo. ¿Y el maestro puede sacar buenas conclusiones de este partido? Sí, yo creo que de la gira, de los dos partidos se sacan conclusiones. Esta es muy buena de Cavani porque Cavani le marca el pase al axal como que se lo va a dar por atrás, los defensas se van y él ya busca el ángulo de tiro para pegarle desde afuera. Para poner, porque estamos viendo imágenes y vemos que Uruguay atacó mucho. Gales es un equipo que estuvo al borde de entrar al Mundial. Es un equipo que está muy alejado hoy del primer nivel. Y aparte te voy a decir que en el primer tiempo Mulera fue figura porque en los compactos, también los compactos los armamos los uruguayos mostrando el ataque de Uruguay. Pero Mulera tuvo tres o cuatro tapadas. Esta sobre el cierre del primer tiempo que es una pelota que peina Bale y que es muy difícil porque tiene un pique previo que para el arquero es muy complicado y sin embargo ataja muy bien. En el caso de Mulera, de repente, de los jugadores que vienen acumulando mundiales es uno de los que más le juega a favor la edad. Al contrario que nosotros. Ah, no, este no es, ¿no? Sí. Mirá, van a ver la jugada, la jugada Uruguay trata de salir jugando por abajo, va a intentar progresar pero no encuentra pase claro y va de vuelta hacia atrás. Es una jugada que tiene más de diez toques, pero aparte, bueno, buscando siempre una posibilidad de buscar algo vertical. Y en un momento la agarra Godín. ¿Y cómo se genera el golfe? Pase largo. Pase largo. Pica notable el cebolla. Y el cebolla tiene una virtud, ¿no? Que es picar, ganar, levantar la cabeza y ver a Cavani, ¿no? Porque a veces cuando uno recibe enseguida ya va camino al gol y acá el cebolla enseguida ha habido que picaba a Cavani que estaba para darse la... Para hablar un poco en serio del chiste que hacía Pablo, no es lo mismo tirar ese pelotazo después de hacer once pases habiendo rotado todo el equipo que tirarlo de primera cuando la tiran... Me gusta más de primera que el primer pivoteo. Pero aparte en este caso es un pase largo. O sea, no es un pelotazo. Para mí es un pase largo que es diferente, ¿no? Se genera el espacio cuando jugares pivotea ahí, va para atrás, deja un hueco. La toca nueve de los once jugadores de Uruguay en esa seguidilla de toques y llega el gol. ¿Cómo se nota que había 500 mil dólares de premio por ganar? ¿Cómo le decís por el grito de gol? ¡Este... Pero... Y esta es otra jugada que es espectacular porque... Primero que se da como una pared y al lateral derecho uruguayo llegando al ataque que es Varela, se la pone bárbaro Cavani que es Cavani el que no le puede pegar de primera si no podía haber estado el segundo enseguida. ¿Por qué dos palitos y pico? Porque eran 500 mil dólares por el partido de ayer. Que era ganar la final, te significaba 500 mil dólares. Y aparte la invitación para el 2019 que va a tener otro formato porque van a haber más equipos jugando y vos te garantizás mínimo 2 millones de dólares en el nuevo formato. Mínimo 2 millones. Mínimo 2 millones de dólares. Podés subir, de acuerdo, si vos clasificás a la ronda final obviamente que podés... Creo que había un tope de 4 millones. Pero por eso es muy importante no solo en lo deportivo siempre preparar para un mundial ganando sino también económicamente. Ya arreglaste entonces las entradas baratas para el partido de Ubequistán que viajaste. Bueno, ahora está como tratando de encontrar al presidente Guimar Valdés para ver si ya están los precios pero en estas horas ya van a salir los precios para las entradas de la despedida de Uruguay contra Ubequistán y jueves 7. Jueves 7 de junio, 20 horas Estadio Centenario con Ubequistán. Si lo encontrás, decirle que debe ser una fiesta popular y no un acto para recaudar. De mi parte. Le mandamos este pedacito de tape. Sí, sí. Yo creo que cuando hay chance de recaudar... Aparte, nosotros somos bravos también porque nos gusta tener a los jugadores de la selección, nos gusta la fiesta, nos gusta todo pero después queremos también tener independencia económica, que el fútbol haga buenos acuerdos, que vaya por camino, que los jugadores cobran al día, que el cuerpo técnico está al día y esta es una de las pocas maneras de poder recaudar como va a ser el partido de Uruguay Valdés. Se negocian mejor los sponsors. Bueno, lo han negociado ahora. Por eso, se les atrasó un poquito. Y bueno, pero este ejecutivo puntualmente viene haciendo como toda una etapa nueva. La medida justo para el precio de las entradas es las tribunas. Tiene que ser un partido de estadio lleno. A eso voy. Yo creo que se va a llenar. Tiene que ser estadio lleno por la despedida y a Manta van a ser todas las familias. Yo no tengo dudas que se va a llenar porque la familia va a ir y la gente va a hacer el esfuerzo. ¿Para qué despedida? ¿Despedida vas al aeropuerto? ¿Tú te vas a dar fútbol? Bueno, pero es un partido despedida. Igual es el partido. No todo el mundo puede ir a la hora que se van los jugadores al aeropuerto. Y aparte también es un partido que son difíciles de jugar estos partidos porque están a dos días del viaje, a una semana del Mundial. Es como que querés jugar, ¿viste? Pisando despacio. O sea, jugás para la gente, para el espectáculo. La gente va a ir a ver si Suárez hace un gol o Camañez hace un gol, pero los jugadores están con la meta ya en Egipto. Puedes tomar muchos riesgos. Vamos al fútbol chacarero. ¿Cómo chacarero? Venimos al uruguayo a la patura. Para la selección, Fede, porque creo que estamos llegando al final de todo este proceso muy exitoso, ¿no? En este caso y para este Mundial, ¿puede ser que la recompensa esté al final y no en el camino? Ay, no, no seas inmoral. Pásame un mail en limpio, o sea. Claro. Estamos para campeones del mundo. El objetivo era pelear el Mundial y no tanto a disfrutarlo, a vivir el partido partido. Para mí hay como una obligación de pasar la primera fase, seguro. Me parece que yo, Uruguay tiene que asumir que es el favorito de la llave. Por más que al técnico no le guste, esto no significa que a uno le falta el respeto a Egipto, a Arabia, a Rusia. Pero que Uruguay es el mejor plantel por figura, por todo, que los otros tres es real. Después el fútbol te puede demostrar otra cosa. Pero en lo previo Uruguay es favorito. Vos tenés que pasar la llave, después te puede venir España o Portugal. Eso seguro que te van a venir esos dos. O sea, vos ahí es fea para ellos y es fea para vos. Porque es fea para cualquiera de los dos rivales, pero es parejo, podés pasarlo. Yo creo que Uruguay tiene que tratar determinante los diez mejores. Me parece que eso es un objetivo importante, que sería pasar por lo menos octavos. Pasar esas ciencias allá de octavos. Octavos. Y después, bueno, va a depender un poco quién te venga. Si te viene Brasil, y bueno, es fea para nosotros también. Vamos a estar más cerca del Mundial para hablar de estas cosas. Como que hay una ilusión de poder generar algo similar a lo de Sudáfrica, ¿no? Sí, claro. Pero claro. Y sí, bueno, pero hay como una ilusión. Hay. Sí, eso siempre es nefasto. Bueno, además parece que este es un Mundial, así que... Pero vamos a la fecha del Uruguayo que se nos va al tiempo, Juan. Me entiendo, compadre. Sentate esta noche con un pino a discutir todas tus frases. Vamos al torneo uruguayo. Bueno, hoy tenemos actividad. Arranca una nueva fecha, la número 9 del campeonato local. Y hoy hay dos partidos. A las 4 de la tarde juega Cerro con Atenas de San Carlos. Los dos vienen de perder. Están muy mal en el campeonato. Y a las 8 de la noche es un muy lindo partido porque es el primero contra el tercero. Peñarol 22 puntos, Danubio 17. Si Danubio quiere tener alguna chance de pelear por el título, tiene que ganar. Ni siquiera el empate le sirve hoy. Y mañana van todos los partidos a las 4 de la tarde. Boston River Torque, Liverpool Fénix y el resto de los partidos que tiene Wander Nacional jugando en el Parque Viera a las 4 de la tarde. Racing defensor y River con progreso. Y así se completa la fecha 9. Que los dos partidos de los grandes son contra rivales que son de los pocos que le pueden sacar puntos en lo previo. Wander ya le sacó a Peñarol. Wander le empató a Peñarol. Wander es un equipo que siempre tiene jugadores del medio para arriba. A mí Danubio me parece que tiene 3-4 volantes muy buenos pero le veo que es frágil atrás y le falta de repente quizás un poquito de peso ofensivo. Es poco gol. Sí, entonces, pero tiene esos jugadores que de repente se iluminan ahí en el medio. No sé si como para ganarle hoy a Peñarol. Peñarol este es el momento para agarrarlo. Sin Varela, sin el Cebolla, sin Gargano. Es un momento lindo como para poder ganar la Peñarol. Mejor escenario para Danubio que el de hoy no va a tener. Entonces, si querés pelear por el campeonato tenés que ir hoy al campeón del siglo y ganar. Bien. Si no, olvídate. 4 y media Argentina-España. Sí, hoy tenemos una cantidad de partidos espectaculares porque juega, bueno, Argentina-España. Juega Inglaterra-Italia que es otro partido espectacular. Juega Alemania con Brasil. No, salvaje. Hoy de tarde para quedarte en la cama viendo... En la cama con el sillón del living viendo fútbol. Y juegan los rivales de Uruguay porque también es verdad que tenemos que ir mirándolos. Juega Rusia con Francia, o sea, Rusia rival de Uruguay. Juega Egipto con Grecia, Egipto rival de Uruguay, el primero. Y Arabia Saudita con Belga. Mirá, y a Grecia lo dejaron jugar con todo el lío que se hicieron en fútbol. Rápido, fe. Pero a nivel de selección, sí. Quedaron definidos los play-offs. Y en básqueto quedaron definidos los cruces. ¿Cómo es ahora? A partir de ahora es eliminatorio. Empiezan 0 a 0 al mejor de 5. Dos veces por semana. Terminan la camión 1-8, 2-7. 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 que es cómo terminaban la tabla de posiciones. Los cruces van a ser primero Aguada va con Urunday que era el octavo. Favorito Aguada. Después el 2 con el 7. El 2 Malvin con Hebraica. Era lo que todos decíamos en los periodistas que era una final de campeonato. Hebraica, que es el actual bicampeón, se cayó. Y bueno, ahora va a tener que jugar con Malvin. Es un choque de poderosos ya en el arranque. Lindo partido. Sí. 3-6. Goe es defensor Sporting. Es parejo. Ayer ganó Goe. Ayer Goe le ganó en la cancha de Goe pero ahora van todos al Palacio Peñarol que es neutral. Y 4-5, Welcome Nacional también es un choque parejo. Ahí están los cruces. ¿Es la primera vez que Nacional va al Palacio Peñarol? Es la primera vez que Nacional va a jugar play-off por el título. Lo que pasa. Porque el Palacio juega desde el 2003 a la fecha siempre se juega en el Palacio Peñarol partidos definitorios. Y es la primera vez que Nacional clasifica y va al Palacio Peñarol. Yo te digo que históricamente es verdad en otra sociedad y en otro entorno vi jugar a Nacional en el Palacio y no pasaba nada. Vi una final de liguilla Bohemio Nacional gana con un doble Pierre y hace un gol en la hora. Bohemio es a Nacional y no pasó absolutamente nada. Antes era natural que Nacional pudiera ir al Palacio Peñarol. Antes era natural que juegan clásicos Peñarol Nacional en el Parque Central en básquetbol a cancha llena y no pasaba nada. Ahora todo cambió. Bueno, esperemos que no pase nada. Te digo para básquetbol deporte en el recuerdo y hiciste todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nosotros nos vamos que pasen bien chicos hasta mañana se quedan con la segunda mañana desayunos informales. Chao, chao.